Más entretenimiento Hola Paraguay En el programa en donde las emociones pesan Alberto atraviesa su momento más difícil Pero la mejor forma de combatir los males Es mover el cuerpo ¡Arriba! Como sea ¡Vamos Domingo! ¡Vamos Domingo! ¡Aquitura! Cuestión de Peso Hoy a las 18 y 30 horas Por Telefuturo